Esta es la parte 2 de una serie de 3 vídeos sobre la historia de Final Fantasy XI, así que si no has visto la primera parte te recomiendo que lo hagas usando el link que encontrarás en la descripción, porque este vídeo asumirá que ya has visto esa primera parte. En el anterior vídeo lo dejamos con el final de la expansión de Chains of Promathia, y os dije que la siguiente iba a ser la de Treasures of At-Urgan, así que vamos con ella. La historia de esta tercera expansión comienza cuando el Imperio de At-Urgan, el cual permaneció cerrado al resto del mundo durante años, no solo abre sus puertas al resto del mundo, sino que está reclutando mercenarios de todos los reinos. El clásico por interés te quiero a Andrés. Cuando llegas a la capital del reino, llamada Al-Zabi, conoces a Naja Salahim, la presidenta de una organización de mercenarios llamada los Centinelas de Salahim. Allí, Naja te encarga una misión para llevar provisiones a los inmortales, un ejército de magos azules que protege a Al-Zabi y a su emperatriz. Y al completar la misión, Naja te da la bienvenida a la organización como un mercenario más de los Centinelas de Salahim. Entonces conoces a otros mercenarios que acaban de alistarse como tú, como Ray Lefal o Ray Lefal. Un caballero el Van de Sampdoria, que sospecha de las intenciones reales del Imperio al abrir las fronteras así de gratis. O Gesho, un hombre pájaro y agudo que viene del este y te explica que Al-Zabi guarda un tesoro nacional llamado The Astral Candescence, que lo podríamos traducir como la Candencia Astral. Gesho te explica que este tesoro emana algo llamado el Viento Astral, una especie de brisa que envuelve a la Candencia Astral y tiene un misterioso poder que atrae a la gente a ella. No tardas demasiado en descubrir que Ray Lefal es en realidad nada más y nada menos que el príncipe Trion I Doragil, de Sampdoria, que estaba de incógnito. Aunque, bueno, el incógnito era relativo ya que llevaba una armadura de oro y hablaba como Garnet habla al principio de Final Fantasy IX, así que incógnito, incógnito, poco. Entonces este te pide que vayas a Sampdoria y le entregues una carta a su gente para informarles de lo que está pasando aquí. Resulta que hace cuatro años, Jalzan, el anterior emperador de Aturgan y su mujer murieron de una extraña enfermedad. Y al saber esto, las hordas de hombres bestia de los alrededores decidieron atacar al imperio. Así, tribus de trolls, no muertos, lamias o mamulja, una especie de hombres lagarto, se unieron en contra del imperio, el cual poco a poco iba notando bajas en sus filas. Y según Trion, la responsable de este conflicto podría ser la misma candencia astral, ya que su viento astral emite una melodía que, aunque no pueda ser escuchada por oídos mortales, llena de energía a aquellos que se encuentren bajo su influjo, sean humanos, bestias o lo que sean. Al enterarse de todo esto, el hermano de Trion, el príncipe Pi... 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 Piuch? Piuch? ¿Cómo coño se pronuncia eso? El príncipe se horroriza ante lo que podría llevar a una guerra de dimensiones parecidas a la guerra de los cristales que provocó el Shadow Lord. Así que decide convocar inmediatamente un consejo de emergencia con el resto de naciones en Juno. El consejo está formado por representantes de todas las naciones, como Volker, el capitán de los mosqueteros de metrilo de Bastok, la doctora Shantoto, una poderosísima maga negra de Windorst, o Wolfgang, el capitán de la guardia ducal de Juno. Tras un constante intercambio de opiniones, Shantoto revela su teoría. La candencia astral está protegida en Al-Zabi, pero no tan bien protegida, ya que se encuentra en un lugar fácilmente accesible para los hombres bestias. Por lo que, según ella, el imperio está usando el tesoro como trampa para atraer a los hombres bestia. Y entonces te piden que vuelvas a Aturgan y sigas trabajando como mercenario para ver lo que puedes descubrir desde allí. En un par de escenas más tarde, descubres cómo en una conversación entre la emperatriz de Aturgan y el gran visir, sí, como en Aladín, como Jafar, estos saben del consejo de emergencia de Juno y que tú, uno de sus mercenarios, ha asistido a él. Y más tarde, el príncipe Trion regresa a Sampdoria. En una de tus misiones de mercenario, el Instituto de Investigación Arqueológica de Aturgan te encarga una misión personalmente a ti. Este instituto posee a los mejores alquimistas del reino y están bajo las órdenes directas de la emperatriz, así que podríamos decir que esta misión viene directamente de ella. En la misión te piden que patrulles las ruinas subacuáticas de Al-Zadal, donde conoces a un galca llamado Gadsad, que es el jefe del instituto, además de uno de los mejores ingenieros del reino, especializado en la construcción de automatas y demás marionetas mecánicas. Este te explica que aunque las ruinas tienen más de 900 años, siguen funcionando y sirven para encontrar otras candencias astrales, ya que se ve que hay más de una. Y entonces te da una brújula astral que sirve para encontrarlas. Y en otra escena descubrimos que el gran visir, llamado Rasfat, informa a la emperatriz, llamada Nashmeira, que el cascabel ha sido colocado en nosotros y que todo va acorde al plan. Un momento, ¿no será que el visir es malo? ¿No será como en Aladín? Yo no sé si puedo sobrevivir dos engaños así, ¿eh? Pero entonces los inmortales reportan que ha habido rumores de un barco fantasma que lleva el nombre del famoso barco naufragado Ashutalif, que se trata en realidad del Black Coffin, o el Ataúd Negro, un barco pirata del desaparecido reino de Ephraimath. ¿What? ¿Qué estamos pasando? ¿De Aladín a piratas del Caribe? ¿Así? ¿De golpe? Los rumores, además, dicen que el príncipe Luthaf, el capitán del barco que falleció hace como 200 años, también ha vuelto. Alguien me lo explica cómo, porque si murió hace 200 años... Ah... Vale. Entonces la emperatriz le asigna a la marionetista o titiritera real, bueno, si no sé cómo traducir Puppet Master, no sé, maestra de marionetas... En fin, que la emperatriz le asigna a Aphmau, la marionetista real, y a su marioneta barra automatón llamado Objang, que descubran más acerca de todo esto, con la ayuda de algunos mercenarios. Y obviamente, como no podía ser de otra forma, el marrón nos cae a nosotros. Mira que hay mercenarios, ¿eh? Pero bueno. En esta es que te adentras en un cementerio abandonado y descubres una tumba con el nombre de Yazarat, y su fantasma, lógicamente, te ataca. Cuando lo derrotas, por las palabras sin sentido que suelta el fantasma, adivinas que se trata de alguien del desaparecido reino de Eframad, que maldice el día en el que el imperio atacó su flota, y hundió su barco. Y cuando desaparece, lo único que queda es una moneda de oro. Cuando vuelves a hablar con Naja y le informas de lo sucedido, y le enseñas la moneda de oro, ésta alucina al ver que la moneda tiene el símbolo de un delfín con corona, el cual era el símbolo del reino de Eframad, y te pregunta cómo narices has conseguido una moneda de un reino que fue arrasado hace más de 200 años. Y entonces te explica que, de hecho, Al-Zabin no fue siempre la capital de Aturgán, sino que era la capital de Eframad, hasta que Aturgán los eliminó del mapa y absorbió la capital. Y tras la lección de historia, te dice que sigues investigando. Tras visitar la isla de... Dvuka? Encuentras un pequeño barco con un fantasma adentro que te dice que, si le das la moneda de oro de Eframad, ella te llevará a bordo del Black Coffin. Lógicamente aceptas, porque no hay nada sospechoso en este fantasma, y lógicamente terminas en medio de una emboscada de fantasmas en la cubierta del barco pirata. Vaya, no me lo esperaba. Pero por suerte aparece Guesho y te salva el culo, y regresáis sanos y salvos. Más tarde, Sean Toto, la maga negra de Windhurst, llega a Aturgán usando una identidad falsa, y se hace llamar Embajadora Carababa. Me encanta que el disfraz son unas gafas. O sea que en este mundo también se usa la lógica de Superman, supongo. La doctora ha querido venir personalmente a investigar lo que está pasando, y nos pide ayuda para visitar ciertos lugares. Uno de estos lugares son las tierras de las tribus Trolls, y allí Carababa y tú os encontráis a Luthaf, el capitán pirata, y a su diablillo Fleet, hablando con el señor de los Trolls Gurful... ¿Gurfulur? ¡Joder! Y su intérprete, el Goblin Megomag. Los Trolls aparentemente han hecho un trato con Luthaf, para destruir al Imperio, ya que los Trolls quieren la Candencia Astral, y Luthaf quiere la Cabeza de la Emperatriz. Mira que bien. Para ayudar a Luthaf, el señor de los Trolls le ofrece un arma biológica llamada Kimaira XIII. Megomag explica que estas bestias barra armas fueron creadas en unos laboratorios, donde alquimistas fusionaron distintas especies de monstruos para crear nuevas y horripilantes criaturas, como por ejemplo las Lamias, las Hidras, Mandrágoras, y muchas otras. Pero Luthaf, disgustado con todas estas criaturas horribles, se marcha. Y entonces tú y Karababa os acercáis al Troll y al Goblin, y Karababa les dice que quiere comprarle un huevo de estas extrañas criaturas. Pero Megomag os tima, y ordena a Kimaira XIII que os ataque. Aunque, a ver, no es rival para ti, y mucho menos para Shantoto, las cosas como son. Y lo derrotas easy peasy. Cuando volvéis sanos y salvos, Shantoto barra Karababa, te agradece la ayuda y te dice que sigas investigando, y que sobre todo no le quites el ojo a la marionetista real, Azmau. Pues dicho y hecho, porque acto seguido eres llamado a palacio por el Gran Vizir, diciendo que Azmau ha desaparecido, y te dice que te dirijas al subterráneo de Aidiwa, y encuentres a Rishfi, un inmortal que fue en busca de Azmau. Allí efectivamente encuentras a Rishfi, pero tirado en el suelo, y cuando despierta te explica que fue atacado por alguien por la espalda, y no recuerda qué pasó. Pero Rishfi conoce a Azmau bien, y te dice que seguramente se ha dirigido a su lugar favorito, el templo Walahra. Cuando encuentras a Azmau, esta te dice que ha perdido una de sus marionetas, y que no piensa volver sin ella. Y entonces Rishfi aparece y te explica que ha escuchado algo sobre una marioneta perdida en el monte Zion, y luego se va. Así que decides acompañar a Azmau para encontrar a su marioneta. Pero entonces Rishfi recuerda que fue Rishfi el que lo golpeó por la espalda, y más tarde recibe una transmisión de los otros inmortales que dice que han visto a Rishfi en el territorio de los hombres bestia Mamulja. ¿No será que... No. ¿No será que el hombre bestia... está trabajando para los hombres bestia? ¡No! Cuando llegáis allí, efectivamente, el pájaro está tramando algo con los Mamulja, aunque este te dice que no es lo que parece, y entonces escapa y eres atacado por un paladín Mamulja a lomos de un bicho muy grande. Tras la batalla, Azmau encuentra a sus marionetas, y cuando intenta recuperarlas, aparecen Luthaf y su diablillo, y este abre un portal, lanza las marionetas dentro, y se lanza a sí mismo después, desapareciendo. Azmau, horrorizada, salta al portal antes de que se cierre, y no puede seguirla. Entonces aparece Rishfi y te dice que tropas Mamulja están llegando, y que escapes rápido, y encuentras a Azmau, mientras él se queda y los retiene, sacrificándose por la causa. Azmau sigue a Luthaf hasta el Black Coffin, para rescatar a sus marionetas, pero termina siendo capturada. Aunque no sé si es consciente de esto, ya que parece feliz de la vida de estar en un barco tan chulo. En el camarote, Azmau descubre un cuadro muy grande que muestra a un caballero volando hacia un castillo flotando en los cielos, y para sorpresa de Luthaf, sabe exactamente de quién se trata. Según ella, son el jinete oscuro, la encarnación del mismísimo Odín, dios del inframundo, y Alejandro, el coloso de hierro y protector de At-Urgan. La leyenda dice que un día, cuando el imperio más lo necesite, Alejandro se alzará victorioso contra Odín, trayendo paz y prosperidad. Como le ha caído bien, y ya que es una simple marionetista, Luthaf le explica sus planes, y los del visir Rathfad. Se ve que 200 años atrás, At-Urgan invadió el reino de Eframat, pero los supervivientes formaron una resistencia liderada por el príncipe Luthaf. Estos fueron perseguidos y aniquilados por el imperio de At-Urgan, pero antes de morir, Luthaf formó un pacto con Odín, jurando destruir At-Urgan. Ahora Rathfad ha decidido invocar a Alejandro para proteger su reino, y ya que Odín siente que su batalla está destinada a ocurrir, revive a Luthaf para que sirva de recipiente. Luthaf le dice a Afmau que esto llevará a la destrucción de todo At-Urgan, o algo peor. Pero Afmau le contesta que no puede ser, y que la gente de At-Urgan es inocente de lo que le pasó a él y al reino de Eframat, y que buscar venganza ahora no tiene sentido. Pero cuando por fin encuentran a Rathfad, él confirma que lo que dijo Luthaf es cierto, y le dice a Afmau que es demasiado joven e inocente para gobernar un reino, revelando su identidad como emperatriz Nashmeira, a la vez que revela su propia identidad como su hermano mayor, quien se supone que era el heredero al trono, pero por un accidente que tuvo de joven, que casi lo mató, tuvieron que hacerle una transfusión usando sangre de Lamia, y su padre decidió que alguien que era mitad hombre mitad bestia no debería gobernar. Al descubrir esto, Luthaf entra en cólera, ya que su objetivo número uno era destruir a la familia real de At-Urgan, y ahora tiene a dos delante. Y entonces invoca a Odín para acabar con ambos aquí y ahora. Pero quizás por haber conocido a Nashmeira como Afmau, decide cambiar de parecer y pierde el conocimiento. Y entonces Fleet teleporta a Afmau y a Luthaf a la cubierta del Black Coffin. Cuando recopera el conocimiento, Luthaf se da cuenta de que Nashmeira tenía razón, y no tiene sentido terminar con quien no tuvo la culpa de nada de lo que pasó a su reino, y que debería centrarse en volver a construir Eframat en vez de destruir a At-Urgan. Aunque teme que a Odín no le hará ni pizca de gracia este cambio de planes. Así que Nashmeira le dice que deben ir a hablar con Odín y pedirle que rompa el pacto. Y cuando lo hacen, Odín les dice que ni hablar del peluquín, y que Luthaf será su recipiente por las buenas o por las malas. Así que el siguiente plan es, bueno, terminar con el plan de Rathfat de construir un coloso de hierro para invocar a Alejandro de nuevo. Y así evitar que el choque de estos dos dioses lleve a una calamidad llamada Ragnarok, la cual ya destruyó un reino entero hace mucho tiempo. Finalmente, Rathfat junto a los inmortales encuentran a Luthaf y lo capturan. Y declara que Nashmeira es una traidora a su propio reino y que ya no tiene ninguna autoridad. Y entonces desmonta a sus marionetas para usar sus componentes en el nuevo automatón que está construyendo, para que sirva de recipiente a la llegada de Alejandro. Y aunque Nashmeira nos pide ayuda para que paremos los planes de su hermano, cuando llegamos ya es tarde, ya que Rathfat toma el control del automatón, pensando que de este modo también podrá controlar a Alejandro. Pero este es tan poderoso que Rathfat pierde el control del coloso. En un último intento y recordando que el coloso también está formado por piezas de sus marionetas, Nashmeira intenta tomar el control de Alejandro. Y cuando parece que lo ha conseguido, Alejandro dispara una lanza de luz que atraviesa a la Emperatriz, terminando con su vida. Cuando Luthaf, que acaba de ser rescatado por nosotros, llega y ve la escena, entra en cólera y esto hace que Odín se manifieste. Y ahora, con las dos divinidades frente a frente, Alejandro prepara la cuenta atrás para su ataque definitivo, un juicio divino, a la vez que Odín contraataca arrojándole su lanza Gungnir. Pero antes de que ambos usen su ataque más poderoso, cosa que seguramente desataría la calamidad Ragnarok y destruiría todo el reino, Rathfad se sacrifica, no se sabe muy bien cómo, porque no lo explican nada bien, y hace que Alejandro contenga su ataque. Viendo esto, Luthaf también ordena a Odín que envaine su espada, y corre hacia el cuerpo de Nashmeira, ofreciendo su propia vida a Odín para que le devuelva la suya a la joven Emperatriz, en una escena que, joder, tienes que ser de piedra, o de hierro, para no emocionarte. Así, Nashmeira vuelve a la vida, y Luthaf vuelve al Valhalla, y le pide a la joven Emperatriz, a la cual todavía llama Afmau, que cree un reino mejor tanto para la gente de Aturgan como para la gente de Framat. Y la pobre Nashmeira, que acaba de perder a su hermano, también pierde a Luthaf, pero usa lo ocurrido para armarse de valor. Y la expansión termina con la recoronación de Nashmeira, con toda la alianza de reinos de Banadil como testigos, incluido Geshaw como enviado de parte de los hombres pájaro de Mikado. Aunque a último momento, el ingeniero Gatsat revela que ha fundido el metal de la corona real para volver a fabricar las marionetas de Afmau. Así que, bueno, la coronación se hace con una corona invisible. Pero bueno, como sea, esto da fin a la tercera expansión, y da comienzo a la cuarta expansión llamada Wings of the Goddess. En esta expansión, unas extrañas fauces aparecen a las afueras de Juno, y al acercarte a investigar te tragan entero. Y antes de que te des cuenta, apareces en otra especie de dimensión naranja con unas fauces enormes en el cielo. Todo muy normal, vaya. Y cuando más tarde desapareces, una especie de gato aparece donde estábamos preguntándose si había alguien aquí. O sea que sí, efectivamente esta historia también va a ser de las raras, amigos y amigas. Cuando despertáis te encuentras de nuevo en Juno, pero esta vez estás en medio de la Guerra de los Cristales, esa guerra que os conté antes entre las bestias y las demás razas de Banadil, que técnicamente sucedió hace 20 años. O sea que sí, sí, hemos viajado al pasado. Ya os he dicho que era rara esta historia. Todavía en el pasado decides investigar a ver qué pasa con estas fauces espaciotemporales, y vuelves a ser engullido. Esta vez, en la dimensión que hay dentro, encuentras al gato, quien te dice que se llama Kite Seath, que quiere detener la Guerra de los Cristales antes de que haga un daño irreparable, y que sí lo ayudas. Hombre, no tengo nada mejor que hacer, venga va. Entonces visitas Sampdoria del pasado, y descubres que la gente se está volviendo muy loca. ¿O no? Pero es porque un grupo de danza muy famoso llamado la Compañía Mayakov va a actuar pronto en la taberna. Ah bueno, menos mal. Pero no puedes entrar sin un ticket, así que, ¿qué haces? Pues lo más lógico y normal. Vuelves al futuro, hablas con un viejo que te dice que él compró un ticket hace 20 años, pero que no pudo ir, que obviamente todavía lo tiene en su bolsillo, que sí lo quieres. ¿Veis? A veces los problemas son más pequeños de lo que parecen. De vuelta al pasado, asistes a la actuación junto al caballero Sir Ragellis, supongo, o Ragellis, no sé cómo se pronuncia. El comandante del batallón Ironcrest Hawks, o Halcones de la Cresta de Hierro, pedazo de nombre, ¿eh? Está guapo, la verdad. Tras el show, Sir Ragellis planea un ataque a la Vaule. No sé cómo se pronuncia, todo es francés en esta expansión, es sacro de bleu. Un monasterio que ha sido atacado por orcos. Mayakov, entonces, le brinda el apoyo de sus bailarinas, las cuales, además, son unas guerreras letales, y explica que la mayoría son huérfanas que crecieron en el convento de la Vaule. Durante el viaje, Lillicette, una de las bailarinas, te explica que sabe que vienes del futuro, y explica que la Vaule se convertirá en una fortaleza orca, pero que todavía no debería suceder, así que ambos corréis hacia el monasterio. ¿Tú qué sabes cómo se convertirá y qué pasará? ¿Quién eres tú? Pero cuando llegáis ya es demasiado tarde, y entonces sois ordenados a acompañar a un oficial en busca de supervivientes. Entonces el oficial os traiciona, y de repente sois rodeados por demonios. Sin embargo, Sir Ragellis y la bailarina Portia llegan a tiempo para rescataros, aunque en el último momento una extraña figura hace un disparo a lo Yu Yu Hakusho y derriba a Sir Ragellis. Entonces el oficial que os acompañaba se quita el disfraz y se revela como el mismo tipo de criatura oscura extraña. Estas figuras oscuras, llamadas Haudrail y Akila, explican que trabajan para alguien llamada Lady Lilith, y entonces llaman a un... dragón horrible, supongo, para terminar contigo. Tras derrotar al dragón, las dos figuras oscuras desaparecen, y entonces Lillicette te explica que ella es la hija de Sir Ragellis, y entonces lo lleváis a Sampdoria para que le traten las heridas. Lilithette entonces te explica que ella también viene del futuro, que vino a través de las fauces extrañas esas para tratar de salvar a su padre, el cual murió años tras la Guerra de los Cristales por culpa de esta misma herida que acaba de recibir. Pero entonces te dice que los eventos no están sucediendo como deberían, y ella culpa a Kite Sith, así que te pide ayuda para capturar al felino. Entonces, en otra escena se te revela que hay más de un Kite Sith, de hecho, que se están reuniendo en esa extraña dimensión dentro de las fauces. Más tarde encuentras a Lillicette en un bosque, donde ésta captura a un Kite Sith y le ordena que la ayude a salvar a su padre, y entonces aparecen el resto de Kite Sith y le explican que existe una resina llamada Cernunos, la cual sirve para hacer una medicina muy poderosa que podría salvar a su padre. Y entonces aparece Aquila destruyendo a dos de los Kites, y el resto logran escapar. Y cuando está a punto de atacaros a vosotros, Haudrey lo llama y se marcha. Lillicette y tú volvéis al Sampdoria del presente para visitar a una anciana llamada Amaura, que una vez hizo una medicina para salvar a su padre. Y aunque conoce perfectamente la resina Cernunos, os explica que la resina solo puede conseguirse del mismo árbol, el cual tarda muchos años en crecer. Y yo me pregunto, ¿de verdad no hay ningún árbol? ¿Cero árboles de Cernuno ahora en esta época? Joder, ¿se han extinguido? Así que, atención al plan, ¿vale? De nuevo, lógicamente, viajáis al pasado para plantar una semilla del árbol y luego de vuelta al presente para conseguir la resina del árbol, el cual, por cierto, ha cobrado vida. No, no, si todo es normalísimo en este juego. Tras esto, la anciana os entrega la medicina hecha a partir de la resina, y volvéis al pasado para dársela a Serragelis. Entonces aparece alguien que ya conocemos, Nagmolada. Pero antes de que os pete la cabeza, recordad que estamos en el pasado. Nagmolada, como representante del Reino de Juno, explica que estos quieren rendirse ante los hombres bestia y que el resto de naciones deberían hacer lo mismo. En vez de esto, Serragelis dice que el resto de naciones enviarán tropas a Juno para reforzar sus defensas. Y entonces, la épica batalla de Juno comienza cuando las fuerzas aliadas atacan a los orcos, finalmente saliendo victoriosas y cambiando el rumbo de la Guerra de los Cristales. Nagmolada, que había llegado para asegurarse de la rendición de Juno, se vuelve a marchar sin celebrar la victoria. Y entonces, Nagmolada... ¿vuelve a aparecer? Y explica que ha intentado enviar refuerzos de las otras naciones y ahora ve que ya habían sido enviados. Así que te quedas pensando... ¿Quién era el otro Nagmolada? ¿What? En fin. Mayakov entonces explica que se han visto dos figuras oscuras en los glaciares al norte del continente. Así que decidís ir a investigar. Al llegar allí, encontráis a un Kite Sith, el cual os explica que cree que uno de los otros Kites está ayudando al enemigo. Así que tú, Liliseth y Portia decidís intentar encontrar al culpable. Este Kite Sith, llamado Naoi, os explica que los Kite Sith nacieron de las lágrimas de Altana, la cual les envió para parar la guerra de los cristales. Y entonces descubrís al Kite Sith impostor, llamado Zaythir, el cual está hablando con una figura oscura, esta vez con la apariencia de un Galka, el cual, al descubriros, os manda unos demonios para acabar con vosotros. Al derrotarlos, el Galka se presenta como Larthos, también al servicio de la tal Lady Lilith, y acto seguido forma una avalancha para atraparos, mientras él y Kite Sith Zaythir se teletransportan. Pero unos Ariman protegen a Liliseth y a Portia y se las llevan de allí, dejándoos a ti y a Kaichi Sith Naoi enterrados en la nieve. ¿Qué está pasando? Entonces la escena cambia a Liliseth y a Portia, las cuales se encuentran en una especie de mazmorra junto a Larthos y una misteriosa mujer, la cual les dice que ella puede salvar a Raguelis, pero que Portia debe unirse a ella. Y al negarse esta, encarcela a las dos bailarinas. Al explicarle lo ocurrido a Seth Raguelis, este forma una ofensiva para rescatarlas, y tú y Kaichi Sith Naoi os unís a ellos para ayudar en la misión. Finalmente encontráis a las prisioneras al fondo de una caverna, a la vez que al traidor de Kaichi Sith Seizir. Entonces aparecen el resto de los Kaichi Sith para enfrentarse al traidor, y este invoca a Atomos, el distorsionador del tiempo. Atomos inmediatamente engulle a Portia, mientras el resto de los presentes luchan para evitar ser engullidos también. En ese momento, Kaichi Sith Naoi finalmente está convencido de que Liliseth y tú sois los campeones del amanecer, de los que hablaba la leyenda, y que habéis llegado para evitar que la guerra de los cristales cambie el futuro a uno mucho peor. Y tras esto, los Kaichi Sith se arrojan a Atomos para ser engullidos, para más tarde emerger de las mismas fauces como un único Kaichi Sith gigantesco. ¡Wow! Esto, joder, esto mola mucho. Aunque segundos más tarde vuelva a encogerse. Pero este se presenta como una única entidad llamada Kaichi Sith, nuevo y mejorado. El guiño a Final Fantasy VII, muy bien, de verdad, chapó. Y juntos derrotáis al traidor Kaichi Sith Seizir, el cual gravemente herido se arroja a Atomos. Y entonces, Kaichi Sith os dice que Liliseth y tú debéis ser devorados también. Ah, vale, pues vale. Dentro de la dimensión extraña aparece de nuevo la mujer misteriosa, la cual destruye a Kaichi Sith Seizir por haber fallado en su misión y se presenta a nosotros como Lady Lilith, la líder de Vanadil. Vaya, qué sorpresa. Lilith explica que ella también viene del futuro. Bueno, ¿qué pasa? O sea, que en el pasado no hay nadie del pasado, todos somos del futuro, ¿o qué? Pero no del mismo futuro que vosotros. Oh, Dios, no, no, no. En su realidad, la guerra de los cristales nunca terminó y las razas todavía siguen en conflicto. Perfecto. No, no, perfecto. Es lo que le faltaba a esta historia. Que haya diferentes universos. Joder ya. Lilith también revela el nombre del lugar donde se encuentran, llamado el camino o paseo de los ecos, un reino que contiene las memorias de todas aquellas criaturas que han sido devoradas por Atomos. Y entonces, vuelve a pedirle a Portia que vaya con ella, ya que puede salvar a su amado Raguelis. Y esta finalmente acepta. Y justo antes de marcharse, Lilith la llama ¿Madre? Ay, Dios mío, no, pero ¿qué estáis haciendo? No, por favor, no la liéis más. De vuelta a Sampdoria, tú y Lilith vais a hablar con Raguelis para explicarle lo sucedido con Portia, pero descubriréis que este no sabe quiénes sois. Se supone que por culpa de que Atomos nos haya tragado, a lo que Lilith se marcha llorando. O sea, ¿estáis siguiendo la historia? Porque es que me parece que es tan extraña que no la puedo ni contar bien. O sea, estamos en el pasado para evitar que el futuro cambie, nos hemos encontrado a otra mujer que viene de un futuro distinto y ahora nuestro propio pasado o nuestro futuro está desapareciendo más o menos como pasa en Regreso al Futuro. ¿Me estáis siguiendo, no? O sea, no estoy loco. O sea, no me extraña que Lilith se marche llorando, yo también lloraría. De hecho, de hecho quiero llorar ahora. Venga, vamos, aguanta Geraro. Cuando la seguís, Kite Seed y tú la encontráis bajo un árbol y le decís que no todo está perdido y entonces decidís que aunque Lady Lilith venga de un futuro en el que la Guerra de los Cristales jamás terminó, la única forma de salvar vuestro futuro es haciendo que la Guerra de los Cristales termine. Y de paso, debéis salvar a Portia para evitar que siga siendo manipulada por Lilith. No sé, sí, es muy sencillo, ya me dirás tú cómo lo vamos a hacer, pero sí, sí, es muy sencillo. Mientras tanto, Lady Lilith se encuentra frente al castillo Svald, desde donde reina el Shadow Lord, y junto a ella se encuentran las figuras misteriosas, una para cada raza, a las cuales les dice que se preparen para la guerra. Entonces asistís a una reunión de todas las fuerzas aliadas en Juno, junto al entonces todavía archiduque Kamlanaut. Allí os explican que han pensado un plan llamado Operación Tormenta de Nieve, en la que harán detonar las cuevas subterráneas que hay debajo del castillo de Svald, para así atrapar a las hordas enemigas en ellas. Tras la reunión, Lilith y tú viajáis al presente para hablar con la gente que participó en la guerra, y así os den un poco de información sobre lo que pasó y bueno, hagáis trampas, supongo. Esto está muy bien, ¿eh? ¿Te imaginas que pudieras viajar al futuro? Y decir, a ver, esta guerra de aquí, ¿cómo fue? Ah, muy bien. Ah, hicieron, ¿eh? Eso hizo el enemigo. Uh, vaya, bueno. Bueno, me vuelvo pasado, ¿eh? Para ganarla. Luego visitáis la tumba de Raguelís. Os encontráis con el mismísimo Larzos, que ha ido a llevarle flores, y aunque ahora parece bastante menos malvado. ¿Qué está pasando aquí? Larzos os explica que la Operación Tormenta de Nieve fue un éxito. Aunque costase la vida de todo el batallón de Raguelís. Y entonces explica que mientras se adentraban en el castillo, un destello los cegó y cuando volvieron en sí, todos los demonios que estaban frente a ellos habían sido derrotados. Y entonces Raguelís le dijo algo como que si hacía falta usar el poder de la oscuridad para ganar la batalla y salvar a sus seres queridos, él lo usaría, aunque eso significase su propia muerte. Y con esto, volvéis al pasado para empezar la Operación Tormenta de Nieve. En el castillo del Shadow Lord puedes ver una escena en la que él, junto a Fleet, el diablillo que seguía a Luthaf hablan con Lady Lilith, la cual les dice que les ofrecerá sus tropas a cambio de que no interfieran en sus planes. Y él, pues, acepta. La Operación Tormenta de Nieve comienza y mientras las fuerzas aliadas distraen a las fuerzas del Shadow Lord con un ataque frontal, el batallón de Raguelís se cuela en el castillo. Pero el Shadow Lord descubrió el plan y cuando las tropas de Raguelís llegan al castillo no hay ni rastro de él ni de sus tropas. El Shadow Lord ha salido y aniquila a las tropas aliadas a placer. Mientras tanto, dentro del castillo, las figuras misteriosas de Lady Lilith usan a Portia para atrapar a Raguelís, pero con la ayuda de algunos aliados conseguís rescatarla y escapar. La Operación Tormenta de Nieve ha sido un fracaso, así que los supervivientes volvéis a Juno. Allí, Raguelís es relegado de su puesto como comandante tras el fracaso de la operación y éste decide marcharse junto a Portia. Cuando los seguís los encontráis hablando con Lady Lilith y ésta os explica que vuestro futuro es una ilusión y que la Guerra de los Cristales jamás pudo ser ganada por un ejército tan patético como las fuerzas aliadas. Se ve que en su realidad la alianza perdió la Guerra de los Cristales porque nadie fue lo suficientemente fuerte como para derrotar al Shadow Lord, así que éstos hicieron un pacto con Odín para usar el poder de la oscuridad y ser inmortales. Kite Seed entonces explica cómo los Kites fueron enviados por la diosa Altana para crear un futuro mejor y éstos invocaron a átomos para cambiar la realidad a una más favorable, a la realidad de la que venís Lilith y tú. Pero ahora las dos realidades se entrelazan entre sí y sólo puede quedar uno. Lady Lilith entonces invoca a Odín y os dice que debéis hacer el mismo pacto que ella hizo y que Odín usará vuestros sentimientos más poderosos como por ejemplo la ira, la venganza o incluso el amor para daros un poder inimaginable. Raguelis y Portia así lo hacen y entonces descubres que Lady Lilith es la hija fruto de la unión de Raguelis y Portia del mismo modo que lo es Lilithet revelando entonces que Lady Lilith es Lilithet de la otra realidad convirtiéndola en algo así como su hermana supongo si funciona así lo de los universos pero vaya que se podría decir que Lady Lilith es como la Lilithet oscura del otro universo Lilithet cabreada ataca a las figuras misteriosas de Lilith y cuando las derrotáis Lilith crea otra figura misteriosa a partir de las memorias que ha devorado Atoms pero esta vez la figura tiene la imagen y semejanza de nosotros mismos y acto seguido Atoms devora a Lilithet supongo que por el hecho de que sus padres han abrazado la oscuridad y renegado de su hija buena digamos y esta entonces como que desaparece de la realidad que conocemos no sé esto parece un regreso al futuro oscuro o sea cada vez más aprovechando esto Lady Lilith empieza a corromper las fuerzas aliadas volviéndolas al lado oscuro Kai-chid te recuerda que Lilithet y tú erais los campeones del amanecer las alas de la diosa altana las wings of the goddess pero sin una de las alas no podéis hacer nada no sois Sephiroth así que decidís que la única solución es traer a Lilithet de vuelta por lo que vais a hablar con átomos pero entonces sois atacados por el arzoso oscuro y entonces Kai-chid lo detiene mientras te dice que vayas a buscar las memorias de Lilithet las cuales están esparcidas por diferentes partes del mundo joder no pueden estar en un mismo sitio ¿no? cuando consigues las memorias de Lilithet vuelves a entrar en átomos el cual absorbe las memorias y dispara un rayo de luz que crea un huevo de luz ¿perdón? y las hadas del bosque te dicen que es Lilithet y que cuando llegue el momento renacerá para que su futuro se haga realidad ¿perdón? ¿que estamos jugando a Pokémon ahora o a Digimon? ¿que es esto? ¿un Tamagotchi? entonces Kai-chid te pide que le ayudes a capturar un bicho que se le ha escapado ¡ay dios! ya está se le ha ido la olla se se ha vuelto loco pues bien resulta que no no es una locura desde que Lilithet se desvaneció átomos ha ido devorando poco a poco nuestra realidad y si sigue así al final lo hará por completo y solo quedará la realidad de Lady Lilith el plan de Kai-chid es usar este bicho que hemos capturado como arma secreta contra el enemigo como un enlace un último intento de que nuestra realidad no desaparezca eh... sí yo tampoco lo entiendo demasiado pero vale pues pillamos el bicho porque si no no podemos pasarnos el juego con esta nueva arma secreta Kai-chid y tú os enfrentáis a Raguelis a Portia a Larthos y a tu mismo yo oscuro y cuando los derrotáis a todos Lilithet finalmente vuelve a existir y las alas de la diosa vuelven a estar completas aunque Lilithet debe descansar y recuperar sus fuerzas tras esto os enfrentáis finalmente con Lady Lilith para reclamar vuestro futuro al derrotarla descubres que Lady Lilith estaba fingiendo y atraviesa a Lilithet con su brazo y la absorbe para fusionarse en una versión de Lilith muy superior tras la batalla final consigues derrotar a Lilith y esta es absorbida por átomos el cual no puede contener las memorias de ambas realidades y finalmente las vuelve a dejar libres entonces Lilith le dice a Lilithet que debe cerrar las puertas de átomos y que la única forma de hacerlo es cerrar las puertas desde cada una de las dos realidades así que Lilithet vuelve a nuestra realidad para pedirnos que cerremos la puerta desde aquí mientras ella se marcha a la otra realidad para cerrarla desde allí convirtiéndose así en la nueva Lady Lilith pero buena espero y así con su misión cumplida Kaitseed también se despide de nosotros y tras todo este lío que espero que hayáis entendido porque la verdad es bastante difícil es un poco como si cogieras Final Fantasy VIII Regreso al Futuro lo mezclaras todo y no entendieras nada la expansión termina con la boda de Serra Gelis y Portia mientras ambos piensan que qué bonito nombre que es este de Lilithet que a lo mejor lo usan ellos para si yo qué sé si tuvieran una hija ¿verdad? Guiño guiño y finalmente llegamos a la quinta y última expansión del juego llamada Seekers of Adullin pero que veremos en el siguiente vídeo muchas gracias de nuevo por estar aquí espero que hayáis entendido lo que he intentado explicar porque es más difícil de lo que parece resumirlo o sea esto es un resumen de todo lo que he tenido que tragarme yo o sea que imaginaos y nos veremos en el siguiente y último vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!